Hey Magic, you are crazy Un nuevo día y me levanté Dicen que, dicen que, que yo no sé qué Mucho fantaseo no más para quedar bien Yo pesco un nuevo ritmo y me llena de placer Como en 2009 mis inicios de internet O con un CV en un ciber Quemándote las rolas pasándolas al CD No me siento antaño pero pude conocer De la nueva y de la vieja como quiera me clavé, así que... Yo sé bien perfectamente pues de dónde he salido Fue un gran amor al arte que le tuve desde niño Caras que ahora son viejas y otras quedan en olvido Por eso cuido mi línea y no depender de un hilo, man Pero todo bien, según hasta ayer Hoy me fumé otro día pensando en ser rey Para qué perder, si puedo aprender Cuando escuches mi rapeo entonces ya gané Porque no he parado desde que estoy convencido Aún no me he logrado todo pero sigo todavía Vivo para hacerte muy sincero me hago loco Con un ritmo que hasta le cambié mi alma al diablo Por este sonido, wey You are crazy Por este sonido, wey Es que el día de hoy El día de hoy No me lo pases No me lo pases Pero el día de hoy No me lo pases Gracias por ver el video.